En esos días en que estamos en la novena de los fieles difuntos, me gusta recordar a los difuntos de la familia kombuniana. Tengo entre mis manos este libro de difuntos de la familia kombuniana, en Pache Cristi. Son más de 100 páginas con 40 nombres de hermanos, hermanas, sacerdotes que nos han precedido y que han sido fieles a su vocación misionera. Hay dos detalles que me impresionan porque testimonian la fidelidad al carisma de Komboni. Son los lugares donde estos misioneros y misioneras han muerto y también la edad en la cual algunos de ellos han concluido su vida. Entre los lugares que nos hacen entender la fidelidad a la vocación kombuniana tenemos, por ejemplo, San Mateos, Brasil, Lurio, Mozambique, Kenia, República Centroafricana, Chad, Keren, Eritrea y así muchos más en nombre de lugares en su mayoría de África. Ese continente que ha fascinado a San Daniel Komboni y que muchos misioneros han también escogido como su tierra de misión y de entrega a Dios. Entre las edades también, de verdad, a mí me llama la atención. No tanto los misioneros y hermanas que han muerto, esto es normal, digamos, después de los 70, 80, 90 años, pero sí me llama la atención a esos hermanos y hermanas que han dado su juventud y que han soñado y que apenas, digamos, empezando su sueño ya entregaron todo al Señor. Por ejemplo, la hermana Rosa que murió a los 27 años en Egipto, el padre Antonio a los 28 a Khartoum, el padre Paulo también a los 28 en Khartoum, padre Luigi a los 30 en Egipto, padre Natal a los 31 en Sudsudán, el hermano Carlo a los 31 años en Etiopía, el hermano Ángelo a los 35 murió en Rejaf, Sudsudán, padre Francesco a los 28 años en Khartoum, la hermana Clementa a los 26 años en Egipto, así como la hermana Francesca a los 30 también en Cairo, en Egipto. Gente, y como ellos hay mucho, mucho más, porque el total de estos misioneros que han entregado su vida se ronda los 4.000, 4.000 vidas. Con Bonnie decía, quisiera tener 1.000 vidas para entregar a la misión, y si tuviera esta vida, todas las daría para África, y bueno, se han multiplicado esas miles de vidas que con Bonnie soñaba. Hay hermanos y hermanas que frente a su nombre tienen una crucecita, esto significa que su muerte ha sido una muerte, digamos, violenta, una muerte que aconteció durante las guerras, revoluciones, persecuciones. Son más o menos, bueno, más de 30 entre misioneros y misioneras con Buñana que han entregado de esta manera su vida al Señor. Para concluir, quisiera decir, así como decía el Papa Juan Pablo II, que la misión está apenas empezando. La vocación misionera adyentes es de las más necesarias, más urgentes, porque muestran la fidelidad de la Iglesia, y también de las más necesarias para la humanidad de hoy. Son de verdad muy grandes, y mucha el hambre de Dios que tiene la humanidad. Y por lo tanto, como ayer, así también hoy, el Señor llama, y a través de su voz, de su llamada, de su palabra, el corazón, nuestros corazones, los corazones de los jóvenes, ojalá sean ardientes, y los pies se pongan en camino. Con mucho cariño, su hermana Daniela, misionera con Buñana. Gracias por ver el video.